Voy a poner unas tomas de aquí en Balandra, de las dunas, hay dunas de arena bien padre Y me encantaría que este video fuera con un soundtrack, un sonidito, una música de fondo de los cadetes linares Pero no puedo ponerla, porque nos lo quitan, así que vamos a cantarle Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú fingiste tenerme Una lágrima rodó, de tu triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que tú le diste a mi vida No me la sé, pero, ¿cómo estaba aquí el comadre? No me la sé, pero, ¿cómo estaba aquí el comadre?